La verdad que este te educa Que soy el que te golpea en la nuca Y no, por tu pinche culpa Ya no puedo mandarle mensaje a una ruca No carnal, aquí esas piernas no caben No es por su pinche culpa Es por tus putos modales Yo no te voy de tu cargo Hoy disparo y perforo sus pusis Cuidado Jesús que ya se acerca el viacrucis Oye Puyo, siempre el micrófono Esto es pintura o semen este cabrón Es pintura porque es un hombre de trabajo Alguien que ha llegado y construido desde abajo Y dime si no soy el más real Que en mi debut y presentación Ya me coronaste Mesías Por el trofeo que gané hasta le pegaba a la gente Porque es un mierda Incluso él mató a su madre muerta ¿No lo recuerdan? Las estoy parando todas Esto es Mamitas Puebla Que se siente, que se siente Que muchos tengan bien filoso Si yo sé el señor machete Que se siente que no seas tan valiente Si el Vizcarra agarra jarras Trae más barra a mi torrente A mi no me asusta tu cara de rapero sencillo Y para mi esto es divertido Porque ya te acomodan los gritos Pero como es rabia y sexo Los gritos son fingidos Para seguro poder darles más Última vuelta Ellos vienen a gritar No si quieres gritos Pues yo te grito más bastardo Que pasa si Messi y Mbappé juegan con Ronaldo Está pasando frente a ti Deja de imaginarlo Deja de imaginarlo Te pones al mal Sí Tivo te invirtió los polos ¡Dale! Eso está bien Lo que el pote en la competencia quiso hacer ¡Dale! Pero me recordó a mi ex ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Contesta mucho después ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¿Y cómo dice? En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿No saben que es bisexual? Que no se siente importante Si le contesto después La lego y lo hace al instante ¡Dale! ¡Y te lo digo! Te vistes el ajos Por lágrimas de cocodrilo ¡Dale! ¡Sin maestra! Pues que se vea Hijo de tu puta madre Póngase los guantes ¡Cuántos! Que la neta Si tienes mucho aguante El potencia está dando Un nivel bien grande ¿Por qué no le das así Cuando nos representas Hijo de tu puta madre? ¡Eso es hermano! ¿Y cómo dice? ¡Dale! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Le voy a explicar una cosa al Benz No le doy así Cuando lo represento Todos a Mex Porque cuando vas pagado No tienes nada que perder En cambio tú le das así Porque necesitas comer ¡No! ¡No! ¡Sin maestra cara de c... Que se putan más Si le dan un beso No, esto es cristal Y aquí te tiene que valer verga Te tienes que tirarle Y amargarle la existencia ¡Dale! Te digo perra En la competencia Venimos de una cultura Que idolatra la violencia ¡Eso es escupir sangre! Aquí no vale el grito Cuando el talento es inflamable Mi madre es puta Eso lo sé Mi madre es puta Lo dijo el pote Pues tal vez Mi madre es puta Puede ser Pero está viva Porque yo no la maté ¡No! ¡Otra vez! Y ustedes se las califican Rampigen de vida Eso no es la decisiva Mi madre muerta Come mejor que la tuya viva ¡No! ¡Y cada día! ¡No!